¿Qué es el discurso presidencial? Una oportunidad perdida por el presidente pudo haberse sincerado con la gente. Es más, cuando habló de educación, nos está demostrando cuánto piensa él de lo que se debe hacer de la educación y cómo lo hace mal el gobierno porque tiene un objetivo político. Se me antojó cuando él dice más matemática, más física. Se me antoja Andrés Oppenheimer. No hay duda de que lo leyó en Basta de Historias, donde se busca que haya más estudios de ciencias exactas que otras cosas. Pero sin embargo, él habla de la calidad de la educación que se está dando y todas estas cosas y no es capaz de introducir al país en los análisis PISA, por ejemplo, que son los análisis universales que le permiten a uno saber dónde está. Bueno, pero de eso vamos a hablar luego. Vamos a hablar con Álvaro Puente, con algunos otros educadores. Pero me gustaría entrar a la parte económica. Para él, para él, para el presidente Arce, la economía está con ciertos problemas, pero va bien. Sin embargo, los economistas críticos dicen, señores, se está esta inflación, la baja inflación le cuesta al país 1.700 millones de dólares. Teníamos 6.500 millones de dólares que se recaudaban por venta de hidrocarburos. Terminamos con 2.200. Nos faltan 4.300 millones que tienen que salir de algún lado para poder seguir financiando el déficit. Y para seguir financiando la compra de hidrocarburos. Pero cuando el gobierno decide seguir subvencionando todo esto y no sabemos de dónde va a sacar, tenemos que preocuparnos. Porque estamos con una inflación contenida que es muy peligrosa. Don Juan Pablo Suárez nos habla de ello. Dale. ¿Tener una baja inflación tiene su costo? ¿Cuándo representa y qué incidencia tiene en la economía nacional? El gobierno se jacta de tener una inflación controlada en una economía estable, asegúrate ellos. ¿Qué es tan así? Claro, lo que pasa es que hay una inflación, digamos, contenida, como dicen, en gran medida. Bueno, no lo estamos pagando ahorita, digamos, pero lo estás pagando a futuro en gran medida con deuda. Gran parte del déficit fiscal, ¿no? Principalmente las subvenciones de los carburos. Y mencionaban ahí algunos economistas que el costo de mantener la inflación baja es de 1.700 millones de dólares. Yo diría que más. Porque si nos damos cuenta, probablemente, y hemos visto algunas proyecciones conmigo, economistas, este año las subvenciones de los carburos, si siguen los precios como están, probablemente estén superando los 2.500 millones de dólares. A esto tenemos que sumar otras cuestiones que la gente se olvida. Por ejemplo, el mapa. El mapa es una institución que compra paros caros para vender baratos. En síntesis. Y como gran cosa en su página, que lo estaba mirando hace un rato, el año pasado fue el primer año que tuvieron ganancias de 56 millones de bolivianos. O sea, sumar todo lo que se ha perdido durante años. Y eso que no estamos contando, el costo de capital, la recuperación de la inversión, que ni hablemos de eso. Eso prácticamente no va a pasar, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, el mantener la inflación en hidrocarburos es contenerla. Porque los hidrocarburos, o sea, el transporte, te influye en prácticamente todos los ruidos de la economía. Estos 1.700 millones de dólares de los cuales se habla, ¿es solo subvención? ¿Cómo se lo puede distribuir? Creo que el cálculo se ha hecho en base a subvención, pero yo creo que hay otros factores. Incluso el tema de mapa, incluso el tema de mantener el tipo de cambio. La mayoría de la población y de los economistas serios, digamos, están de acuerdo con mantener el tipo de cambio, el tipo de cambio fijo, ¿no? Y mudarse a un sistema de tipo de cambio flexible implica directamente una devaluación y, de cierta manera, darle flexibilidad a los gobiernos para que se deuden más. El tema de que el tipo de cambio fijo tiene una gran ventaja. Los gobiernos responsables, como la Argentina, y en este caso el nuestro, que ha sido responsable durante mucho tiempo con el déficit fiscal, quedan expuestos con las situaciones que pasan. Aparece, digamos, un tipo de cambio para verlo cuando no tener las reservas internacionales para mantenerlo. Lo que han hecho es que se han gastado las reservas internacionales para, de cierta manera, mantener el tipo de cambio fijo. Y se han gastado también las reservas internacionales principalmente en déficit fiscal. Hemos visto que hay como 4.000, 5.000, 5.000 millones de dólares de reservas que se han gastado en prestarle a las empresas estatales. Fíjate que es tan cierto lo que dice. Uno escucha a una viceministra que habló antes, ayer o ayer, y dice, pero hemos bajado el déficit fiscal del 12 al 9%. ¿Qué querés que te aplaudamos? No debiera haber déficit fiscal o debiera ser mucho más chico. Pero el déficit fiscal sigue siendo ya casi una constante en el 9%. Y tenemos que preocuparnos. Hay cuatro o cinco, cuatro o cinco tipos de cambio. El tipo de cambio que no existe, que es el bancario, porque no podés ir a comprar. Ya no podés comprar dólares en el Banco Unión o en el Banco Central. Pero, un ratito, tampoco en los otros bancos porque el Banco Central no les hace llegar. Pero a ver, un ratito. No podés, de ninguna manera, encontrar dólares en la calle a precio barato y están con riesgo. Y eso hace que suban más. Porque el que te va a vender está con un revólver en la cabeza porque puede ir preso. Segundo. Tercero. Si sos importador y usas el banco, te sube entre el 7 y el 10% del costo del dólar por unos impuestos que estás pagando. Otro. La cotización que te hacen. ¿Quieres comprar un auto? ¿Quieres comprar un televisor? ¿Quieres comprar esto? Sí, ¿a cómo estás cotizando a tanto? Si querés lo compras y si no querés no. O finalmente te dicen, no, solo boliviano. Pero ya él cotizó a 7,20, 7,30 o 7,40. Entonces, yo no voy a ir a la Argentina, pese a que está muy bien marcado por don Juan Pablo. Voy a ir a Bolivia. Estamos en una situación complicada y el gobierno parece que, no es que no le importe, sino que parece que no encuentra la manera de salir de esto. No encuentra la manera de salir de esto. Y entonces, se nos va a complicar la vida. Se nos va a complicar la vida porque en algún momento la subvención de hidrocarburos ya no va a ser sostenible. Y por otro lado, se entiende que no quieran aumentar el precio del dólar porque dan un centímetro, oficialmente un centímetro de ventaja y la calle te saca un kilómetro. Se te dispara y se va a la mierda. La UDP va a ser un juego de niños. El problema es que Arce no encuentra la manera de salir y todos estamos con el Jesús en la boca. Sigamos escuchando. ¿Es posible seguir manteniendo una inflación baja? ¿Por cuánto tiempo más en esta situación en la que es notorio el precio del dólar en las calles? Tiene un costo, de manera oficial tiene otro y como que se siente más la escasez de la divisa norteamericana. Es que si las cifras oficiales de inflación son serias, la inflación va a subir o ya debe estar subiendo. Esto es sencillo. A ver, gran parte de los productos que consumimos, no solamente el consumo final, sino el insumo, si no viene de capital, esta computadora, tu celular, etc. Son productos importados que se compran con dólares o euros. Y tu boliviano ahora vale menos en relación a esas monedas. Entonces, por ende, y eso ya lo has visto, si vos ves algunos productos argentinos, ya han subido el precio de algo en la ramada, etc. Es cuestión que la gente vaya y mire. Entonces, de hecho, va a haber una inflación debido a que tu moneda vale menos en relación a otra moneda. Si la inflación es baja y la situación productiva y económica del país no está tan bien, ¿hay esta inflación? ¿O cómo se le puede llamar, o hay otro término a esto de inflación baja, producción escasa por diferentes motivos, un modelo económico que no funciona? ¿Cómo estamos? La esta inflación, en realidad, digamos, el concepto, por decirte, que tiene Argentina o Venezuela, alta inflación y bajísima producción, que generalmente se da. O sea, no podemos tener un país productivo, digamos, próspero económicamente con alta inflación. De hecho, no hay. O sea, no vas a encontrar un país que esté bien económicamente con un 50 o 60% de inflación. A veces, con los recalentamientos, digamos, en los países serios, te llevan a una inflación del 4, 5, 6% y disparan las alarmas, digamos, ¿no? Lo que tenemos ahora, en realidad, es un problema de baja productividad y un problema de crisis monetaria. Esta crisis monetaria, que está empezando, va a generar una desaceleración económica, ¿no? Bueno, como mencionaba hace algunas entrevistas, en el corto plazo, la única solución es la ley del oro para salir de la urgencia. El gran problema es que no se ven ni visos, digamos, de cambios estructurales. O sea, ya hemos visto la entrevista del presidente que pudiéramos repetir, digamos, la misma entrevista de hace algunos de varios años y es la misma, o los discursos, ¿no? De negación, ofrecer más proyectos, o sea, más gastos. Todo lo que ha generado el problema, seguir repitiéndolo y echarle la culpa a todo mundo, menos, digamos, al productor, al exportador, menos al gobierno nacional, digamos, ¿no? O hablar, digamos, de factores externos. Por ejemplo, hablar del incremento de los precios internacionales del petróleo. Sí, pero el incremento de los precios internacionales del petróleo hace 7, 8 años hubiera sido una fiesta. Entonces, el hecho de que ahora sea un problema es de que no se tomaron las medidas necesarias para traer la inversión extranjera y que se incremente la producción petrolera. Las evaluadoras internacionales dicen que la culpa de la crisis económica, porque ya hablan de crisis económica en Bolivia, es del gobierno. Por no haber trabajado bien el tema de hidrocarburos. El tema de hidrocarburos los llevó a la luna de alto y los va a llevar al infierno debajo. El oro, si tuviéramos costumbre o si tuviéramos una lógica de comportamiento con el oro, no fuera ningún problema venderlo. Porque si el gobierno hubiera tenido la habilidad de ir comprando oro permanentemente, sin necesidad de hacer leyes especiales o espectaculares, comprar oro y vender, comprar y vender, comprar y vender, y demostrarle al país que se puede comprar y vender, y mantener un estatus de comprador-vendedor, probablemente, probablemente estuviéramos en buen momento. Pero resulta que hoy, con deuda externa alta, con déficit fiscal alto, con deuda interna alta, ¿quién le va a permitir al gobierno que salga a vender los dólares? ¿Vas a ir a vender el oro? ¿Vas a ir a vender el oro? ¿Sabes para qué? Para pagar deuda. ¿Y después con qué te vas a quedar de respaldo? No, es que vamos a comprar más oro, pero ¿con qué vas a comprar más oro si estás yendo a pagar? Esas son las ecuaciones que no encajan. El gobierno puede hacer algo y lamentablemente no lo hace. Ponerlo a Oscar Mario Justiniano, el modelo económico del gobierno es perfectible, pero eso lo hacemos después del corte. Dale. 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 Gracias por ver el video.